A un año de la desaparición de los tres estudiantes de cine Daniel Díaz, Javier Salomón y Marco Ábalos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco reiteró que hubo un desaseo y una serie de inconsistencias de fondo en las diligencias que pudiera dejar en libertad a las cinco personas que permanecen detenidas vinculadas a proceso por este caso. Gerardo Octavio Solís, quien asumió la titularidad de esta dependencia en diciembre pasado, aclaró que los inculpados son juzgados por secuestro, a pesar de que el exfiscal Raúl Sánchez había asegurado que existían indicios de que los jóvenes fueron asesinados y disueltos en ácido. En este caso, la posibilidad de que obtengan una libertad es una de las circunstancias que en juicio siempre se pueden dar. Lo que nosotros hemos precisado es que hubo un desaseo y una falta de profesionalismo al momento de llevar a cabo algunas de las diligencias, algunas de las investigaciones, que esperamos no trasciendan en el fondo el asunto, pero eso es una posibilidad. A su llegada, la Fiscalía General del Estado, Gerardo Octavio Solís, reabrió el caso, independientemente de que la carpeta de investigación estuviera judicializada, para retomar la búsqueda de los estudiantes como personas vivas, a petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. El fiscal indicó que el avance más reciente es que el juez del fuero común que tiene el caso está por declinar la competencia a un juez federal. Al no ser un asunto concluido, desde luego se advirtieron una serie de inconsistencias, algunas de fondo, de verdadero fondo en la integración de esa carpeta, que seguramente, y si en todo caso el juzgador coincide con la apreciación que tenemos del asunto, entonces daría marcha para iniciar algunas investigaciones posteriores. Ahorita estamos tratando de estar muy al pendiente del proceso y de la investigación en México, y eso es un tema que resolveríamos en algunos meses más. Los tres alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecieron la noche del 19 de marzo de 2018. Según las investigaciones del anterior fiscal, los estudiantes fueron confundidos por miembros de grupos rivales al cártel Jalisco Nueva Generación al grabar un trabajo escolar en una casa del fraccionamiento Colinas de Tonalá. Los inculpados por este caso son Eduardo Giovanni N., el cantante de rap Cristiano Omar N., Jonathan Alejandro N., Jonathan Josué N. y Miguel Ángel N. Otro de los presuntos implicados fue asesinado el 2 de abril. Se trata de Juan Carlos N., alias El Canzón. Con imágenes de Rubén Fraira, señal informativa, Georgina García Solís.